Coco, Coco Maduro Coco Maduro, dame Coco, Coco Maduro, amor Si tus labios fueran tan suaves, come ese coco Yo me estoy volviendo loco, tus labios quiero besar, amor Ese coco tierno que tiene un sabor muy rico Así imagino tus labios de tan suaves que ande el sarro Coco, Coco, Coco Maduro, quiero Coco, Coco Maduro Dame Coco, Coco Maduro, amor Coco, Coco, Coco Maduro Quiero Coco, Coco Maduro Dame Coco, Coco Maduro, amor Coco, Coco, Coco Maduro Coco, Coco Maduro, quiero Coco, Coco Maduro Dame Coco, Coco Maduro, amor Coco, Coco, Coco Maduro, quiero Coco, Coco Maduro Dame Coco, Coco Maduro, amor Si tus labios fueran tan suaves, come ese coco Yo me estoy volviendo loco, tus labios quiero besar, amor Ese coco tierno que tiene un sabor muy rico Así imagino tus labios de tan suaves que ande el sarroro Coco, 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 Coco Maduro Coco maduro, amor Coco, coco, coco maduro Cero, coco, coco maduro Dame, coco, coco maduro, amor Coco, 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 coco Coco, coco, coco maduro Quiero, coco, coco maduro Dame, coco, coco maduro, amor Coco, coco, coco maduro Quiero, coco, coco maduro Dame, coco, coco maduro, amor Se va Se va Es un toco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Es un toco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Y con el coco Arqueado El gran gozo del timbalero Camarada de corazón El gran gozo del timbalero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo La mañana que fui a tu casa Me dijeron que estabas mal La mañana que fui a tu casa Me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Loco maniacho Gracias por ver el video.